Muy buenas, bellos, ¿qué tal están? Bueno, vamos a hacer la videoreacción de Bitch a Madonna Hemos visto en las redes sociales Que bueno, hay unas cuantas críticas Hay algo de... Bastante negativas, además Ayer se asenó en Tidal, hoy se ha por fin asenado en Bebo Y la verdad que yo con ese videoclip Sabía que con la canción iba a ser un videoclip de fiesta Sin mayor pretensión Pero después se supo que estaba dirigido por Jonas Akerlund Lo que incrementó mi expectativa Y después anunciaron todas esas estrellas invitadas Beyoncé, Nicki Minaj, Rita Ora, entre otras Y claro, mis expectativas subieron aún más Así que veremos con qué nos encontramos ahora, cariño Voy a ir poniéndome las gafas porque no veo un caray Yo también, y la mira está en la cintana Le ponen una patilla, cariño Bueno, pues así será más graciosa la vida de Rani de Bueda Bueno, pues nosotros vamos a ver de Bebo directamente Que es donde... Sí, sí, en Bebo La reproducción de las estrellas, ¿entiendes? Exacto Nos los esperamos al oficial A veces que muchos la habéis visto en calidad asquerosa Por ahí grabado y no A ver, vamos a ver al play Oye, que sale una niña de momento Ya Va, Maruja Play De Like a Virgin Like a Virgin Yo sabía que iba a haber un plan, un poco un homenaje Uy, eso se parece un poco al ver desde pequeña, ¿verdad? Sí, cuando tira, cuando está en el... ¡Uy, viva! ¡Uy, viva! Venga, hace un ejercicio Con deportivas y falda En las chaquetas total, ¿eh? Pero cariño Quiero ser que hay un putona Ay, no me gusta esa cosa que se pone en los dientes, de verdad Pero Diplo Diplo, por favor Pero Diplo, ¿verdad? Está Diplo Aquí es que está muy pendiente para quien sale Claro Ah, y las chinas, que esa me encanta Ay, mira, como Lady Gaga con la... Bueno, lo llevo antes Pink Antes lo llevo Pink En los pezones Ah, mira Ah, mira, las chinas esas me encantan, ¿eh? Estoy deseando verlas en la gira, a ver Seguro que van a tener un gran papel en la gira Uy ¿Esa quién es? No sé, una abuela dina Una abuela dina cualquiera Uy Me encanta Se ven muy bien las braguillas, ¿verdad? Si, lo de los dientes, no, Madonna, ¿no? Que se cae la Madonna Rita, Rita, Rita Cariño, la sombrita azul, como era el rubita, ¿no? Y con las trenzas ahí de plástico A cuatro patas Qué guapa, salen guapa, Rita Oye, ya deja de saltar que me esté cayendo Que me vas a tirar al final Cariño ¿Quién está Diplo otra vez? ¿Y esta es? ¿Quién es? Estas son Topacio y perdonen las perdonen flash Las perdonen flash Bueno, calcetín, madre mía Yo creo que el calcetín va a tener un papel crucial en la gira Ay, espero que no ¡Vamos, Madonna! ¡Que se tira! ¡Ladime Dola! Chinitas, otra vez Uy, pero es que se mueve ¿Este quién es? ¡A la caca! A ver, desgraciada, tarántula No, no, no La mía con metálico, los pechos ahí Pero es tan salida antes Ay, mira cómo era ese vestido de la chica Ay, Miley, cariño, Miley Estás destrozada Me ha hecho mucha gracia porque la había visto esa foto por ahí Mira, el hijo ¿Qué natural a tu hijo? ¡Bioce! Está como muy natural ¡Katy! ¡Katy! ¡Kooky! ¡Qué guapa, Katy! ¡Qué guapa, Katy! ¡Qué guapa, Katy! La verdad es que la canción es todo un hit, ¿eh? Lo vas a querer y los clip No sé, está un poco... ¡Qué guapa! Es otro de los chicos ¡Ah, mira! ¡Kain y Wes! ¡Kain y Wes! ¡Pero Nicki! ¡No sé si a Kain y Wes! ¡Kain y Wes! ¡Kain y Wes! ¡NIKI! ¡Kain y Wes! ¿Qué saco del culo ahí, qué? ¡Pero Nicki! Tus pechos Y tu culo No, el culo todavía no ha aparecido, a ver No, la otra estaba abajo así con el culo, haciendo twerking Pero cagas por Nicki No Ya lo tiene muy explotado Pero qué mal, ¿por qué no ha salido ahí? Pues sí Nicki tendría que haber salido con Madonna Pues sí Encima no la puse un 720, eh A mí me da ¡Ay, que se me cae la bola de Prissy! ¡Oh, bitch amará! Que no está Sí está Ah, sí Uy, pues se ve un poco mal, eh Sí Es en plan ese efecto, claro, supongo Y a todas borrachas, vomitando... Que están como tú cuando salas de fiesta Quédate ya, giriopaya Es que yo no sé cómo así Y un pau una vez que maté a un perro ¡Con la chica, venga! ¡Lesbianismo! ¡Bollerío! ¡Ah! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Te prendo fuego! Mira esa también con la de los dientes ¡Vamos, la Katy! Pero qué mierda, te hubiese molado que hubiesen estado allí, ¿no? En presencia Bueno, el Nicki, desde luego, no tiene perdón Oye, las demás iban a salir, coño, te hubiese salido en la fiesta, ¿no? Ah, lo han violado. Cariño, estás violada total. A ver, va. Ah, lo ha dado la canción. Ay, ¿qué pasa? Llevan una camiseta de México. Ya está. Ya está. Hace muy flojo el vídeo, eh. Bueno, la verdad que yo tengo que criticar esto, si es verdad, lo de las estrellas invitadas. Pues deberían haber aparecido. Y bueno, si no aparecen todas, vale. Pero por lo menos Nicky tendría que haber estado con Madonna en el vídeo. Pues a mí me ha parecido muy lineal el vídeo. Pero el vídeo es muy diferente. A mí me ha gustado porque es bastante diferente en lo que es... Como que es un directo, ¿no? De una toma. Es como se llama, ya que no sé cómo se llama esta temática del vídeo. No, no es. Eh... No Flashmob. No Flashmob es cuando se congregan ahí. Que no, que... Tiene una temática eso. Que no, que digo que no. Que no está. Que no esté en una sola toma. Como el de videos de 590. Sí, bueno, sí, sí. Pero que... Que es esa temática, coño. Que tiene un nombre. A mí me ha gustado eso porque es bastante original el vídeo. Es muy colorido. Me gusta. No sé, pero la canción es que no tiene mayor protección. Entonces ahí... Yo esperaba algo peor. Sinceramente. Lo único decepcionante es lo de las estrellas invitadas. Que quería que apareciesen con ella en el vídeo y no lo ha parecido. Bueno, yo me esperaba muchísimo más del vídeo. Sobre todo porque teníamos dos vídeos anteriores que eran bastante buenos. Y en ésta además se anunciaba que iba a tener muchas colaboraciones y demás. Me esperaba bastante del vídeo. Y sobre todo si pretendían hacer... Eh... La cartel del verano, ¿no? Un vídeo así más... No sé, más currado. Es que la cartel del verano... Dirigido por el video es así. Dirigido por Jonah Sakerpon además. No sé. Me ha decepcionado bastante de más. No obstante, yo creo que va a ser el último single ya de esta era. Así que podemos cerrar ya el ciclo. Probablemente sea el último single. Y bueno... Yo prefiero que no. Yo espero que saque después... Ha sido el peor vídeo de los tres. Sí, el peor vídeo quizás ha sido. Pero aún así está bastante a la altura. Esta era de Madonna en vídeos la verdad que está bastante bien. Bastante recordada. Normalmente Madonna en vídeos a mí nunca me ha gustado. Y en esta era está... Bueno, tiene vídeos muy icónicos. Pero sí que es verdad que no suele tener aquí vídeos, ¿no? O sea, a mí me ha gustado esto. Los tres vídeos que lleva a esta era bastante. Ese es el más flojito, sí. Pero está bastante a la altura. Y la verdad que estoy harto de que digan... Mira, primero, estoy harto de que Madona. Lo primero que sale el nombre de Madonna, que es la crítica en la edad. Pero bueno, ya está esa crítica hecha siempre. Pero después que digan que Madonna no es lo que era. Cuando yo creo que Madonna es la única que mantiene el nivel aquí de siempre. Lo que ha sido y sigue siéndolo. Y el resto de las popstars son las que han bajado el nivel muchísimo. Y Madonna es una de las pocas que lo siguen teniendo. Así que aquí reivindico a Madonna. Yo digo que Madonna realmente ya está pasando un poquillo a un segundo plano a nivel musical. Se está viendo. No sé. Los videoclips apenas se ven. Está pasando un segundo plano musical. Es la sensación que tengo yo con Madonna. Debe de hacer algo si quieres seguir ahí en el candelero. Porque me parece que está pasando un segundo plano. Lo que sí que estamos ansiosos es de la gira. Que ya es lo próximo que vamos a tener acerca de Madonna. Que es el videoclips de Madonna. Y luego ya la gira que es el mes que viene. En noviembre. En agosto creo. Creo que empieza en agosto la gira. No sé si es agosto o septiembre. Pero es lo próximo que vamos a tener de Madonna. Tengo muchísimas ganas de poder ver. Lo que pasa es que tenemos la temática de siempre. Vemos la gira para luego cuando pasemos corriendo ponernos en un sitio específico. O esperarnos a noviembre. Yo creo que no voy a aguantar sin ver algo de la gira. Al menos algo. Yo creo que... Lo voy a tener que ver. Además que va a salir el día de la escena de este. Va a salir en todas las páginas web. En todos los lados. La cobertura. Así que va a ser espectacular. Y sobre todo en Twitter. Y las noticias y todo. Yo la verdad que tenía un moño en Twitter. Porque estaba la... Yo tengo... Claro, como me gusta Madonna. Donde me gusta Lady Gaga. Pues tenía ahí a las dos fan bases. Uno estaba diciendo que el videoclip era apoteoso. Que me encantaba. Y la otra estaba diciendo. Madre mía que truño. Que eran los líderes monsters. ¿No? Había algún líder monster que decía. Bueno. Pues para la canción. Pues bueno. Claro. Yo es lo que digo. Para la canción está muy bien. Ya pero es que en la canción no sé. Hubiese molado un videoclip que le dé más fuerza a la canción todavía. Porque a mí la canción tampoco me gustase mucho. Pues hijo. Pero el que... Dejamos aquí abajo el review ¿vale? El unboxing de Rebel Heart también aquí abajo. Y aquí os ha parecido el vídeo sobre todo. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Creéis que romperá el récord? Aunque tenía 170.000 visitas desde esta mañana. Si se suena entidad ¿eh? Bueno. Hasta aquí ha llegado nuestra vídeo reacción de Madonna. Bitch and Madonna. Tercer single de Rebel Heart. Esperamos que... Suba un poquito lo que sea el mayor éxito de Rebel Heart. Este veranito. La canción pega bastante. Ojalá. Pero eso después del vídeo creo que nada. Pero un vídeo no debe terminar el éxito de la canción. Sí. Mira Blurred Lines. Mira Happy de Farrell Will. A mí me ha servido. Realmente no se ha visto. La canción se ha puesto... Ya pero si la canción no está funcionando Baby por ejemplo. Ya pero si la canción no está funcionando. Otra cosa es que funcione ya la canción del primer momento. O sea ya ha estrenado la canción y ¡ah! Ha sido un éxito. Bueno Karina. Es que nos vamos ya ¿eh? Nos enrollamos. Chao.